Bueno, yo mejor me... me voy. Sí, claro, sí. Cuidado. Cuidado, no sé cómo... No, vino porque escuchó a papá. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué, qué vino acá? ¿Es un mentiroso? ¿Qué me vas a explicar? Ya sé todo. Sí, yo lo sé que sabés. Me mentiste, papá. Mentís todo el tiempo. No, no es... ¿Sabés lo que es eso para mí? Por favor, calmate. ¿Pero cómo querés que me calme? Esto es lo último que me esperaba de vos, papá. No, salí y ni te me acerques. Es lo último que me esperaba de vos. Me equivoqué. ¿Me disculpas? ¿Pero qué clase de padre sos? A ver. Vos que decís que yo soy lo más importante que tenés en tu vida. ¿Qué clase de padre sos? Perdóname, por favor. ¿Qué querés que te perdone? Por favor. ¿Cuántas veces me escuchaste pedirte, por favor, que me contaras la verdad? ¿Vos sabés que yo estaba enamorada de Diego? No sabías. Te quedaste bien callado, te quedaste bien callado. El abuelo me pidió que no hablara, que no dijera nada. Claro, claro. Y te importó más proteger al abuelo que cuidarme a mí. No, no, no. No, te habías arreglado con Ramiro. Pensé que se solucionaba todo. Dije que el tiempo va a ir haciendo su trabajo. Pero papá, está todo mal. ¿No entendés que está todo mal? Lo que digo no tiene vuelta atrás. ¿Qué querés decir? ¿Seguís enamorada de él? ¿Vos qué te parece? Pero, Jimé, ¿no te vas a casar con Ramiro? Sí. Claro que me voy a casar. Ahora más que nunca me voy a casar. ¿Por qué decís eso? Porque cuanto antes me case, más rápido me voy a ir de casa. Mira, yo me equivoqué y te pido perdón. Pero no merezco que me digas una cosa así. Ay, yo me merezco que me hayas arreglado la vida. Discúlpame, me equivoqué. No puedo, papá. Me quitaste lo único que no me resignaba a perder. La posibilidad de ser feliz. ¡Gimena! Perdóname, pero no pude evitar escuchar lo que hablabas con tu papá. Ah, ¿no pude evitarlo? No, porque por más que no quiera está el agujero. ¿Usted no tiene respeto por el dolor ajeno? Sí que lo tengo. Por eso te pido, por favor, que no seas injusta con tu papá. Ah, yo soy injusta ahora. Mirá, yo estaba el día en que tu papá se enteró de lo de Diego y no sabés lo mortificado que estuvo por eso. Usted también lo sabía. Mirá, a mí no me gusta hablar de estas cosas con extraños. Bueno, está bien, lo que pasa es que yo quería que supieras que... ¿Sí? Bastante. Hágame un favor. Ocúpese de su vida. Bastantes problemas les trajo a mi familia desde que se mudó este barrio. No nos ayude más. Todo el tiempo te pido yo, señor, que me guíes para dar mucho el amor. Los hermanos se tienen que acercar para que yo los pueda ayudar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hola, mamá. ¿Y fuiste a la dirección que te di? Sí, fue, no había ningún enfermo, nadie agonizaba. Era un lugar donde se dan clases de baile. ¿Pero vos subiste para ver? ¿Y para qué me subí? Para ver a tu estelita. A ella quería que le dieras la extremausión. No te entiendo, mamá. Pero, querido, la historia con Thompson no terminó. En ese lugar se encuentran ellos para hacer sus cositas. ¿Qué decís, mamá? Lo que te digo. Andá a ese lugar y míralo con tus propios ojos. ¡Mirá cómo te engañas a tu ranta! Viejo, tengo miedo de que Jimena haya hecho alguna locura. No esperemos que no, Diego. Te van a ver, la quiero hablar con ella, quiero preguntarle... No, no, Diego, no. Por un tiempo será mejor que no la veas más. Dejá, dejá, querés. Quédate tranquilo. Ah, hola. Hola. ¿Está bien lo de Jimena? Estuve con ella. ¿Cómo está? ¿Qué pensás vos? ¿Cómo puede estar? Tenemos que hablar a solas nosotros. No, Julián, no. Vos con él a solas no tenés nada que hablar. En esto estamos metidos los tres. Tenemos que hablar los tres. Ay, pero ¿cómo me pude mandar una burrada semejante? ¿Quién soy yo? Para encarar a Jimena de esa manera. Bueno, Chine, y te salió la tana que llevas adentro. ¿Qué tana ni ocho cuartos? Por favor, mamá, ¿qué estás hablando? Cuando se entere, Julián me mata. Chine, si Julián no mata una mosca. ¿Qué hablas? ¿Vos por qué no lo conocés? Yo lo conozco bien, mamá. Que nadie se meta con la hija porque no se lo banca. ¿Te imaginas cómo se debe sentir después de todo lo que la chica le dijo? Y bueno, pobrecita, la primera reacción ya se le va a pasar. No sé, la vista, no sé. Le dijo cosas horribles, mamá. Yo no pude soportar que lo tratara así después de todo lo que él sufrió por ella. Por eso me metí. Bueno, está bien. Te entiendo, Chine, te entiendo. Lo mismo le está pasando a Ángel. Tanto ocultar la verdad para que nadie sufra. Y mira ahora el despelote que se le arma. ¿Te imaginas si Jimena le dice a Mónica que yo no sabía qué despelote que se arma? Chine, tampoco te des tanta manija. La chica tiene 20.000 cosas en la cabeza. Capaz que no le dice nada a nadie. ¿Qué mantengo para los quilombos? ¿Qué pasa? Ya estamos todos locos en esta casa, hija. ¿Vos también sabías lo de Diego? ¿Vos también lo sabías? Si sabía qué, ¿qué tengo que saber? Que es hijo de Ángel. ¿Cómo? Es mi tío, mamá. Todo el mundo lo sabía, menos vos y yo. Pero pa... ¿Estás segura? ¿Quién te lo dijo? Diego me lo dijo y papá me lo confirmó. Y no me dijo nada a mí, que soy su hija. Pero me dijo la verdad. Yo soy la esposa. Nos mintió a las dos, mamá. No lo puedo creer. Ahora entiendo todo, claro. Te mintió a vos y me mintió a mí cuando yo le pregunté si sabía algo acerca de Diego. Me lo negó de una manera tan... No puedo creerlo. Qué estúpida que fui, qué tonta, qué estúpida. Somos dos, mamá, somos dos. Si Diego no me hubiera dicho la verdad, nunca me hubiera enterado. ¿Papá te lo confirmó? Sí, hace un rato. Y encima después me tuve que bancar un discurso de la vecina. ¿De quién? De Chini, que no sea injusta con mi padre, que mi padre esto, que mi padre aquello. Hasta ella lo sabía. ¿Chini lo sabía? No lo puedo creer. Se lo contó ella y no me lo contó a mí. Que soy la esposa. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que yo defraude a mi hija por asociarme a esta historia de mierda de ustedes? Él no tiene la culpa, Julián. No la defiendas más, papá. Ese no... Si no hubiera hecho lo que tenía que hacer, nada de esto hubiera sucedido. Te digo que ese no es el tema. Tenés razón, Julián. Vos dejaste de decir, pero tú decís también. Miguel, aquí el único culpable soy yo. Yo nada más que yo. Yo dejo de proteger lo que más quiero en el mundo por asociarme a una mentira. Yo también. A vos no te quiero escuchar más decir que lo que más te importa en la vida es Jimena. ¿Me entendiste? ¿Vos me entendiste a mí? ¿Qué querés? ¿De qué habla? Nada, no quiero que hagas más nada. Ya, ni se te ocurra, por Dios. Soltá, papá. Si es la verdad. Mirame, mirame acá. Si es la verdad lo que te estoy diciendo. Jimena es lo que más quiero en el mundo. ¿Vos te crees que yo hago todo eso para joderte a vos? ¿Qué te crees que yo? ¡Poderito! ¿Qué es la verdad? ¡Hasta, carajo! ¿Cómo querés que controle lo que siento? Contestame. ¿La podés cortar? Contestame. ¡Me estás matando, carajo! Para, hijo, para. ¡Me estás matando! Hijito, para, para, hijo. Yo no me voy a perdonar en la vida de estos... Para, hijo. Para, hijo. Para, hijo. Para, hijo. Para, hijo. Obligué a mentir a mis hijos porque jamás tuve huevos, jamás. Para hacerme cargo de todo lo que hice. Todo esto. Por favor, entiendan. Soy el único culpable, Julián. No, 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 no. El único culpable de todo esto soy yo. Yo. Pará, pará, por favor. Julián. Yo. Yo debo hablar con Jimena. Voy a hablar con ella y con quien sea. No, ya está. Para que se aclare todo esto de una vez. Es tarde. Tengo que hacerlo. Ya es tarde, papá. Pará. ¿Sabés que no es tarde? Mirá, Julián, vos a mí me podés aceptar como hermano. Podés hacer lo que se te cante. Me podés aceptar, podés no aceptarme, hacer lo que quieras. Lo único que sí te voy a decir, vos no podés permitir que Jimena se casara con para mí. Mirá, vos no podés permitir que tu hija sea infeliz al lado de alguien que no ama, ¿me entendés? Va a ser infeliz de cualquier manera, Jimena. Y por culpa nuestra. Y claro, uno defiende una mentira. Las mentiras nunca terminan en algo bueno, ¿no? Eh, ¿qué haces, ma? Mamá, ¿qué te pasa? Ay, me asustaste, Jessy. ¿Me asustaste vos a mí? Mirá la cara que tenés. ¿Qué? ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. Séntate. ¿Y vos qué carita tenés? ¿Te pasa algo? Contame qué te pasa. Chiquitita. Vení con mamita, como cuando eras muy chiquita, porque vos sos mi bebita. Mi bebita, porque sos muy chiquitita. Venga, mamita. Contame todo lo que te pasa, Jessy. Tengo un problema, mamá. ¿Qué problema? No me vino. ¿Qué? Tengo un atraso. Amor de juventud Sus brazos por primera vez Amor de juventud Un beso y es el infinito Amor de juventud 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 ¡Gracias! Te estaba esperando, Julián. Diego es tu hermano y sos incapaz de decírmelo. Nuestra hija se enamora de él. Vos te oponés y no decís por qué. No te lo podía decir. ¿Cómo me podés tener tan al margen de mi familia, Julián? ¿Cómo puede ser? Nuestra hija, lo que le está pasando, nuestra hija es lo que más queremos en el mundo. ¿Cómo puede ser? No tiene ningún derecho. No me lo merezco. Tenés razón, está bien. No podía. Papá me pidió. Tu papá te pidió, tu papá. ¿Te puedo pedir perdón? Jimena no me va a entender, pero yo sé que vos sí. No, no. Estás muy equivocado. Yo tampoco te voy a entender, Julián. No puedo entender cómo no me lo dijiste a mí. Y más se lo contó, se me extraña. ¿De qué hablas? De Chini estoy hablando, de Chini. Ella sabía el secreto. ¿Quién te lo dijo? Chini fue y se lo contó a Jimena. ¿Pudiste confiar en ella y en mí no? No, Mónica, fue una circunstancia. Ella estaba justa. Ella está siempre donde tiene que estar. Yo estoy cada vez menos. No es así, Mónica. Ahora lo que tenemos que tratar de evitar que Jimena sufra por todo esto, no doy más. Te pido, por favor, ayúdame. No, no, no te voy a ayudar a vos, no. Me voy a ocupar de nuestra hija. A ella corresponde ayudarla. Y no le está a hacer la información para que después sufra. Nosotros no podemos permitir que Jimena se case con Ramiro, ¿está? Perdóname, pero yo voy a estar con mi hija. Decida lo que decida. Y lo que vos digas me importa cada vez menos. Cuidado. ¿Está todo bien, entonces? Sí, sí, todo bien. Un poco cansada, nada más.